Esta primera semana es para cuidarse de una caída, no permitir de pronto una fuga que no conviene porque a lo mejor se cuela ahí un ganador en potencia y acumular segundos para esa segunda semana que será la de definición. Carlos Eduardo Alzate del equipo GW Chimano se impuso este viernes en la quinta etapa de la Vuelta a Colombia Bicentenario, que arribó a Puerto Boyacá. La jornada, que fue la más larga de la competencia, se inició en Barranca Bermeja para transitar los 221,3 kilómetros que al final determinaron el ganador del día en el embalaje. La alta temperatura fue la protagonista del día, en una extensa fracción que siempre rodó por debajo de los 300 metros de altitud y arriba de los 28 grados centígrados. Realmente fue con la primera idea que salí de la etapa, pelear los sprints. Gané el primero, dije, bueno, tengo las piernas hoy. Allí me di cuenta que podía tener las piernas para el final. Para esta etapa tan larga que fueron 221 kilómetros y, bueno, los compañeros me cuidaron, me hidrataron, me dieron comida durante toda la etapa y me sentí bastante bien al final. El liderato de la carrera lo mantuvo Robinson Oyola, del Team Medellín. Este sábado la competencia llega a territorio antioqueño, con la fracción que arribará a Río Negro.